Poema Árboles Caídos Hay árboles que mueren y no caen Hay árboles que caen y se despedazan Hay árboles que caen enteros Hay árboles que caen y no tocan la tierra Hay árboles que caen con todas sus raíces Hay árboles que crecen torcidos y se resisten a caer Algunos árboles caen para hacer puentes Otros árboles desafían caer Y así muchos otros árboles encuentran su destino ¡Suscríbete al canal!